La Feria Guayaquil 2016 que se realizará del 5 al 9 de octubre en el Centro de Convenciones de la Ciudad y el Desfile Cívico Estudiantil son parte de las actividades programadas por el municipio porteño para festejar los 196 años de independencia de la Perla del Pacífico. Las retretas harán inicio este 1 de octubre a la celebración por un aniversario más de la independencia de Guayaquil. La agenda de actividades la dio a conocer Gloria Gallardo, presidente de la Empresa Municipal de Turismo, quien destacó entre los eventos la Feria 2016. Esto es el 5 de octubre que se inicia a las 12 del día con la inauguración del alcalde Jaime Nebot en el Centro de Convenciones de la Ciudad. También anunció para el 8 de octubre un show de acrobacias con motos. Esto es realmente un deporte extremo que le gusta mucho a la gente. Lo vamos a hacer el sábado a las 8 de octubre a las 16 horas en la Avenida Barcelona a partir del Club Náutico hasta la calle Juan León Mera. Asimismo, el 9 de octubre se realizará una edición más del desfile Guayaquil es mi destino que partirá desde las esclusas en el sur de la ciudad. Está en tres etapas como siempre lo hemos hecho. A las 7 salen los carros alegóricos ya adornados por la Avenida Las Esclusas desde las antiguas bodegas de Capac hasta el Guasmo Sur. En el Guasmo Sur como parte de las fiestas iban seis carrozas alegóricas. En el programa participarán más de 3.000 estudiantes de diferentes planteles educativos de la ciudad. La inauguración de la Rueda Moscovita levantada en el Malecón 2000 también sería uno de los atractivos con los que cuenta la Perla del Pacífico en sus fiestas octubrinas. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.